El Nardo Con Serenardo Fui y le dio a la Azucena Tú me estás poniendo a cargo Con tu carita morena El oro le di al cobre Compañero, viva Dios Aunque me quejara pobre Quiero un tuviera tu color Oler los callos reales, reales, morenos Y así turraos Que le corren por la ovena, rosales Por todo su patrón costado Así toma, toma y dale No te vayas de mi lado Compañera, que en el mundo Que en el mundo lo que vale Ese pelo, ese pelo ha surdiado De todos los callos reales Tengo una prima en Sevilla Que responde por malena Y que huele a maravilla Ya limón, ya lleva buena Son sus labios de corrales Que llevan el corazón Sangre de callos reales Lo mismo que varao Oler los callos reales, reales, morenos Y así turraos Que le corren por la ovena, rosales Por todo su patrón costado Así toma, toma y dale No te vayas de mi lado Compañera, que en el mundo Que en el mundo lo que vale Ese pelo, ese pelo ha surdiado De todos los callos reales Compañera, que en el mundo Que en el mundo lo que vale Ese pelo, ese pelo ha surdiado De todos los callos reales